¿Cómo recuperar mi perfil de pagos de Google Play? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Primero entra en el buscador Google. Escribe supportgoogle.com. Entra allí y en la ayuda de Google, de todas esas opciones, escoge Google Play. Te pregunta en qué puede ayudarte. Ahora escribe, quiero corregir un error. Te salen varias opciones. Entonces, ve hasta abajo y selecciona Ponte en contacto con nosotros. De estas opciones, marca otro. Ahora escoge la opción Aplicaciones Google Play. Dale Siguiente. Te da dos opciones de contacto. Puedes escoger vía chat o correo electrónico. Nosotros escogimos por correo electrónico. Ahora debes llenar todos los campos y enviar la información. El equipo de soporte te estará contactando para darte una solución. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.